La Corte Interamericana, en esta opinión consultiva número 16, que ameritaría una larga exposición, manifestó que se había vulnerado, se habría vulnerado el debido proceso a través de la vulneración del derecho a la defensa, a la defensa que es un derecho entrañable al debido proceso, si no se le hacía saber al inculpado, al procesado, que tenía derecho de acceder a la jurisdicción consular. Esto lo planteó México a propósito de posibles condenas a muerte. En realidad se puede plantear a propósito de posibles condenas a cualquier otra cosa, a cualquier otra sanción, porque es el debido proceso, lo que hay que preservar. Pero bueno, el hecho que se planteó a propósito de la pena de muerte y que generó una opinión consultiva estupenda, que ha determinado desde entonces el clamor de los Estados americanos, americanos de América del Sur, y desde luego mexicanos en sus posiciones en foros internacionales. Entonces, fue un criterio recogido, aunque no confesado, pero sí recogido por la Corte Internacional de Justicia en otros casos. Un caso de Alemania contra los Estados Unidos, en el que perdió Estados Unidos, pero los ciudadanos alemanes perdieron la vida a despecho de esa decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y en un caso de México contra Estados Unidos, el caso Avena, en el que se resolvió en el mismo sentido, y sin embargo, desgraciadamente, como sabemos, ha habido ejecuciones muy despreciativas de los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, esta es pues la máxima exigencia procesal que hay que aplicar en supuestos de pena de muerte. Ya dije que hay una serie de sujetos excluidos de la pena de muerte, por edad, por consideraciones de su estado, como es la gravidez en la mujer, en fin, casos de exclusión tajante, rotunda de la pena de muerte. La ejecución de la pena de muerte. ¿Cómo se puede matar o cómo se debe matar? Bueno, el planteamiento es casi grotesco, ¿no? ¿Qué opina el Tribunal de Derechos Humanos acerca de la mejor forma de matar? Pues opina que ninguna forma, por mejor que se diga que es, es forma adecuada de matar. Por lo tanto, no ha habido un criterio acerca de la piedad a la hora de aplicar la pena de muerte. Pero sí se ha manifestado la Corte, en el caso de otras penas, sobre la necesidad de que no se cometa un agravio más a través de métodos que pudieran ser crueles, inhumanos o degradantes. Porque puede aplicarse la muerte bajo conceptos que la hagan no solamente inigua, por ser pena de muerte, sino cruel, inhumana o degradante, como otras penas. No es una idea que se le esté dando al verdugo, es simplemente una proscripción que se está imponiendo al Estado y que tiene que ver, en fin, con ambiente penal para pena de muerte, pero también para otras penas. En la cláusula sobre suspensión de derechos de la Convención Americana, el derecho a la vida está claramente preservado. No hay derecho, no hay la posibilidad, mejor dicho, no hay facultad de parte del Estado en el dictado de una suspensión en el ejercicio de garantías, derechos o libertades para suspender también la garantía, el derecho y la libertad en relación con la vida. Esta restricción, este núcleo duro, digamos, que incluye el derecho a la vida y su respeto, afortunadamente trascendió a otras reformas constitucionales, por ejemplo, la reforma del artículo 29 en México, para que la vida no fuese un derecho suspendible. Lo era o parecía serlo, bajo la redacción anterior, que en todo caso era por lo menos ambigua. Pero afortunadamente, y desde la reforma constitucional de 2011, dejó, se abandonó esta ambigüedad. Les decía yo, y con esto termino, que los países caribeños, que algunos países caribeños, retienen la pena de muerte en su legislación. Inclusive ha sido interesante observar que aunque nuevas constituciones de estos países que se independizaron recientemente son muy liberales, muy democráticas y excluirían la sanción capital, también esas nuevas constituciones permiten la aplicación ultractiva de viejas normas que alguna vez estuvieron en vigor mientras se dictan nuevas disposiciones constitucionales que las supriman. Es decir, se preserva la vida de la pena de muerte. Se preserva la vida de la muerte no atreviéndose los legisladores constitucionales de los países caribeños a suprimirla, manteniendo su vigencia a pesar de las constituciones recientemente dictadas que las excluirían, que excluirían esta pena de muerte. Esto no es aplicable a todo el Caribe, desde luego. El Caribe es un conjunto de estados, un conjunto muy complejo de estados, de distintas tradiciones, de distintas raíces, de distintos idiomas. En el Caribe está Surinam, que tiene un ascendiente holandés. En el Caribe está República Dominicana y Cuba, que tiene un ascendente español. En el Caribe está Haití, con su ascendencia francesa. En el Caribe están una constelación de pequeñas repúblicas, de islas muy reducidas, muy respetables, pero muy pequeñas, de ascendencia británica. Son estos últimos países, los de ascendencia británica, los que han seguido acogiendo esa tradición británica tan dura. Los otros países también tuvieron sus durezas, por cierto, ¿no? Pero quizá la británica fue más perseverante, más severa y ciertamente más persistente, y han conservado en sus textos, en general, la pena de muerte. Pero algunos ya no la aplican, algunos la han excluido realmente. Merced a pronunciamientos de sus tribunales, tribunales ingleses o tribunales caribeños, que han buscado la forma de desecharla, arguyendo el transcurso del tiempo, arguyendo a veces que es cruel y degradante, indicando que no es aceptable la mandatory death penalty. En fin, varios tribunales del área han excluido la pena de muerte y la costumbre del área ya no es aplicar la pena de muerte. Aquí hay el fenómeno que llamamos el abolicionismo de facto, en espera de que llegue el abolicionismo de jury. Regularmente así ha ocurrido. Empieza un Estado dejando de aplicar la muerte y luego comienza a reconocer que la muerte no debe estar en las legislaciones, en las constituciones, y entonces la suprime y pasamos al rango del abolicionamiento de jury. Pero sigue siendo un punto delicado, no quiero ser irrespetuoso con las naciones caribeñas, que merecen tanto aprecio, pero sigue siendo un punto delicado, un punto oscuro, un tema grave de esta porción de América, la perseverancia de la pena de muerte. Una pena que se mantiene en los Estados Unidos, que se mantiene en algunos grandes estados asiáticos, que se mantiene en algunos estados de cultura, de lo que llamamos o identificamos como cultura árabe, y que por lo que toca en nuestra porción del continente se mantiene todavía en algunos estados del Caribe, con tendencia a desaparecer, que es algo que se ha buscado empeñosamente propiciar para ir reduciendo el espacio de la pena de muerte. No deja de ser interesante que la proscripción de la tortura, por ejemplo, sea universal. No quiero decir que haya desaparecido la tortura. Quiero decir que la proscripción normativa de la tortura es universal y que se estima que es just cogens esta prohibición, que es un derecho superior a la voluntad de los Estados, no así la proscripción de la pena de muerte. La pena de muerte tiene todavía muchos partidarios o muchos adversarios vacilantes. Y lo hemos visto en las resoluciones de moratoria de la aplicación de la pena de muerte, que cada vez que se ha planteado anual o bianualmente en Naciones Unidas una decisión de moratoria, esperemos, no la ejecutemos, no la apliquemos para ver si esto no importa desde el punto de vista de la represión de la criminalidad. un grueso número de países todavía no aprueba la moratoria y persiste en su admisión de la pena de muerte. Y entre ese número grueso de países figuran los Estados caribeños, que no la aplican, pero que tampoco se atreven a aprobar, apoyar claramente una moratoria o una franquia.